Música Música Estaban en el techo aquí Tiraron el strike No disparo, no disparo Yo tengo, yo tengo Yo tiré uno ya Ha, tumbé uno Cabrón Ay déjame grabar eso Ay que campero En el cuartito ese arriba No sé cómo explicarte Ay, ahí mira, tiene una granada Tiene una granada ahí No, no, no voy a empezar Te acabo de decir Tira una granada ahí, brother Mira cómo entra Donde mismo la tiré Que clase, cabrón Perfecto Justo No 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 Watch the skies. I can let them out in front of you. Take your fire over here. Movement. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!